Gracias Tú Con tus ojos con brillo de luna Y tu boca envidiosa Qué nota, qué nota, qué nota Nada Tú Con tu amante y amigo el viento Que alborota tu cabello Que revela todos tus sueños Revueltos, rebeldes, locos Y enamorados de ayer Ven mañana Y ven que sé De lo que quiero ser Y mañana Si hay mañana No sé de todo Y mañana, mañana, mañana Nacida en cien Sol de espantanea El alba irá Buscarte alguna parte Para Para confesarte Y mañana, mañana, mañana Si tú me dices Que no sientes Nada Te diré Que no me importa Todavía hay más Mañana Y mañana Mañana, mañana, mañana Que salga el sol y este vos Los dos enamorados Ponte las manos Te diré Que no hay más Mañana, mañana, mañana No hay más Arriba los brazos Arriba los brazos Cuatro el destino El de no poder Ser viento Que redar aumentó Tu cuerpo Tú Sabe Dios Que es lo que te dio Para provocar tanto amor Sabe Él Si alguna vez Si alguna vez Tu magia Me acaba bien Y mañana Si hay mañana Lo sabré Dos Y mañana 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 Si despierto Les juntaré Y la bailaré Buscándome De alguna parte Para Confesarte Y mañana 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 Si tú me dices Que no sientes Nada Te diré Que no Me importa Todavía Hay más Mañana Y mañana 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 Que el sol Y este Vos Nosotros Enamorándome Amaro Te diré Que hay más Mañana Que otra Vez Gracias No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video